¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos hoy viernes en el cantón de Goicocha. ¡Bienvenida! ¿Qué está pintando, doña Fese? Bueno, aquí estoy pintando una iglesia que me llamó mucho la atención porque había un gran jardín. Entonces quise fusionar las dos cosas, además de que me da como mucha paz cuando pinto este... Eso es lo que nos transmiten ustedes, los amigos de Pintal, todos los viernes que vienen acá, esa paz, esa tranquilidad. Pero bueno, empezamos con la primera historia. ¿Quién la tiene? ¿A ustedes les gusta la actuación? Sí. Bueno, pongan mucha atención porque en el cantón de Goicocha, la municipalidad... No, preséntelo con drama. Pues resulta que en el cantón... No, no, drama, drama. ¿Qué haces, señores? Hay un grupo de teatro que se llama Hojas de Otoño, para que todas aquellas personas interesadas en la actuación puedan vivir ese sueño y hacerlo realidad. Mejor veamos la nota porque se ha aburrido. La santísima, veamos mejor. ¿Ustedes vieron que actuara? Señoritas, como vamos a entrar a una nueva obra que se llama Pinocho, tenemos que manipular algunos títeres. Entonces hoy vamos a comenzar con la lección número uno de cómo manipular un títeres. Pues a los títeres hay que incorporarles una voz diferente, no la mía, sino como algo así como... Hola, soy el Hada Madrina, vengo desde un planeta muy lejano. Bueno, este grupo de señores tan cargas son el grupo de teatro Hojas de Otoño. Bueno, ya vamos para tres años. Son de la Dirección de Desarrollo Humano de aquí de la MUNI y es como parte de todos los programas que tenemos de inclusión para niñez, adolescencia y adulto mayor. Bueno, aprendemos a actuar, aprendemos técnicas de todo lo que tiene que ver con el teatro, pero lo más importante es la proyección a la comunidad y la relación con la persona adulta mayor como parte del programa de la Dirección. ¡Upe, cubierta! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El que ves? ¿Con las patas al revés? ¡A la pucha! ¡Si es el malo! ¡Seguramente viene por mí, por lo que le hice a la muerte! ¡Ah, qué santico este más pelotero! Bueno, es el pulancho, pero no tanto. ¡Vaya, tantas aquellas por unos bollos de pan! ¡Ave María Purísima! ¡Me encanta, pero me encanta! ¡De aquí a Hollywood! ¡Que Dios te haga profeta y no jetón! ¡Que así sea! ¡Que así sea! ¿Esto lo disfrutan ustedes? Demasiado, viera que esto nos da a nosotros salud, bienestar mental... ¡Usted es el demonio, dicen! ¡El diablo con el diablo se entiende! ¡Ay, mamita! ¡Jamás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mentiras! ¿Disfrutan esto, ah? Mucho, pero demasiado. Si supiera que cada vez que nosotros lo que hacemos es proyectarnos y todo lo que nosotros sentimos lo hacemos público para que la gente se dé cuenta de verdad que disfrutamos de esto porque ya son pocos días para que venga la que le conté. ¡Ay, cállate! No, esperemos, esperemos. ¡Buenas! ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Soy el periodista de Más Que Noticias. Vengo a hacerle una historia positiva a ustedes. ¿Cómo te llamas? Eh, me dicen Beto, pero soy Pinocho. ¡Oh, qué nariz más grande! Demasiado, no me gusta, pero bien. ¿Sabes para qué tengo toda esta boca? Para comer más. ¡Oh, sí es! Oiga, ¿de aquí nos vamos para qué? ¿Para una obra de teatro? ¡Ah, eso! Así es. ¡Qué interesante! Me encanta cómo se divierten ustedes, ¿ah? Y cómo se animaron ustedes a actuar. Nos dieron un entusiasmo grandísimo. Ajá. Porque yo desde chiquilla había pensado que algún día iba a actuar en algo. Ajá. Entonces cuando se vino esta oportunidad, digo yo, ahora sí que ya me hice artista. ¿Y para usted qué representa esto? Ah, mucha alegría. Sí. Mucho recogimiento. Y vienen desde bien temprano, por lo que veo. O sea, dejaron la casa sucia, me imagino. Sí, todo tirado, todo tirado y los venimos para acá. Pues se levantan bien temprano para los oficios. Ah, sí, también. Son algunos títeres de los que eventualmente podríamos usar. Sí. Esto es como volver a ser niños. Por supuesto. Y de eso se trata, yo creo, ¿verdad? Es sacar a ese niño interno y a esa niña interna a jugar. Es sacar a ese niño que llevamos por dentro y es la tarea que todos tenemos, no solo en el teatro, sino en cada una de nuestras actividades cotidianas. Porque yo digo que la vida es cuestión de actitud, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que ellos de sobra tienen esa actitud, ese ímpetu, esas ganas y de ahí nada más que muy contentos porque nos dan esta oportunidad aquí en la Dirección de Desarrollo Humano. Y lo que pedimos es mayores de 65 años, mucha puntualidad, mucha disciplina y muchas ganas de querer jugar. Y querer jugar, que es lo más importante. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Besos a todas y a todos. ¡Chao! ¡Adiós! 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 Mejor que le den clases de actuación. Bueno, resulta que las personas interesadas tienen que tener 65 años para arriba. Muy bien. Así que si ustedes llegan, les van a decir, no, espere que le cumpla su edad. Oscar, las canitas ya van muy cerquita. Mejor dejemos de pelear, compañeros. Dejemos de pelear. Continuemos, mejor. Continuemos. En el corazón de San José, porque Guadalupe está muy cerca del centro de San José, de la capital. Y aquí vamos a conocer un lugar que es un área de conservación que se viene cuidando desde hace más de 10 años. Y esto tiene que ver con mariposas, un mariposario hermoso. Tal vez se quiere ir en familia. Vea. ¡Vámonos! Encontramos un bosque prácticamente intacto en medio de San José. Aquí hay un mariposario con más de 30 especies de mariposas. Dennis, ¿cómo nace este lugar en medio prácticamente de la capital? Entre tanta huya de carros y tanta contaminación encontramos este paraíso. Bueno, doña Sol Carballo, que es dueña fundadora y su familia, viven aquí desde pequeños. Y decidieron a la tarea de conservar el bosque que está en esta propiedad, que son dos hectáreas de bosque. Por el mismo hecho de que el río Torres está en medio de San José y es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y no había como un espacio o poco a poco se fueron mermando los espacios verdes en la zona. En estos senderos, ¿qué es lo que las personas pueden observar? Bueno, estos senderos son dos hectáreas de bosque en recuperación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es un bosque muy maduro. Hay varias especies de aves migrantes, porque es como una especie de oasis entre la zona norte, ¿verdad? Todo el volcán Barba, todo esto que van bajando hasta los cerros de Escazú. Entonces, muchas especies de aves migrantes, muchos colibrís. Hace bastantes años está viniendo una perezosa, al parecer es una perezosa preñada, que viene como acá a reproducirse. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermano? Bueno, este es el lado del laboratorio. Aquí la bióloga es donde está almacenando las pupas y las ordena por especies. Entonces, ya estas en ese estado están por abrir sus alas. ¿Cuánto vive más o menos una mariposa en promedio? Va a depender de la especie. Hay unas que duran hasta una semana, hay unas que duran más. Pero es muy relativo entre una especie y otra. ¿Cómo hacemos para llegar a este punto? Bueno, esto es acá por el Centro Comercial del Pueblo. De la Iglesia de Ladrillos serían 50 metros hacia el sur. ¿Y cuáles son los horarios que tienen ustedes? Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y sábados y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y los precios cómo rondan? Nacionales serían 3 mil, niños 2 mil, extranjeros serían 4 mil 500. Perfecto. Y ahí pueden disfrutar de las especies de las mariposas que tienen aquí ustedes y de los senderos para también disfrutar de dos hectáreas, ¿verdad? Exactamente. Y si gustan pueden pasar también a tomar un café. Visitar la literatura. Ah, perfecto. Un café galería. Exactamente. Vamos, yo sí quiero un café. Vamos. Así que ahí le quedó la información para que pueda ir y apoyar este proyecto Emprendedor Rural. Bueno, rural no, porque está en la capital. Pero digamos que podría ser similar a algo rural. Y es lindísimo para que haya en familia, de verdad, disfrutar de las mariposas y de todos los animales que se pueden observar en este sitio. A mí lo que me encanta es el labial de Fresia. A ver, que le hace. Combina con las flores que está pintando. Con las flores. Con las flores. Pura de mujer. Se trajeron los labiales también. Y los ojos hermosos también. Piropiada salió. Pasa, pasa por modelos. Doña Fresia, si yo le digo a usted que podemos ir a turistear a Guadalupe, ¿me lo cree? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Siempre hay opciones y eso es lo que tiene nuestro país. Y fíjese que yo quiero que usted y los amigos televidentes tomen nota para conocer los siete lugares. Que podemos disfrutar en el cantón de Goicoechea. Maravilla. Al costado sur de la iglesia de Guadalupe se encuentra Tacos Max. Aquí, además de sus famosos tacos, los visitantes pueden disfrutar de sus deliciosas empanadas, chorreadas y tortillas con queso. Abrin todos los días de siete de la mañana a diez de la noche. Para más información, llame al teléfono 22-53-6105. La iglesia de Ladrillo en San Francisco de Goicoechea es parada obligatoria. Admirar este bello templo ubicado muy cerca del centro de San José es otra opción para los visitantes. Los amantes de la imaginería religiosa tienen un rincón donde encontrar prácticamente todo. Es aquí, en librería El Tepeyac, donde se puede conseguir el aceite de San Charbel, al que muchas personas le atribuyen poderes curativos. La gente que ingresa por la puerta siempre encuentra algo diferente. Dice que parece que estamos fuera del centro de la ciudad, de una calle tan transitada. Encontramos un ambiente de paz, de relajación, que también se lo pueden llevar a su casa. Tenemos variedad de imágenes religiosas, aromas, incienso, palo santo. Ahorita viene la temporada para el Día de la Madre, gran variedad de regalos para las mamás en pulseras de San Benito. Temporada de portales, gran variedad de nacimientos. Y la gente siempre busca el tradicional aceite de San Charbel, que lo buscan más que todo para curaciones, para sanación. Este lugar se ubica diagonal a la Municipalidad de Goicoechea. Trabajan en horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, llame al teléfono 2280 5000. El Jardín de Mariposas Espiroyira cuenta con más de 30 especies distintas y un bosque en medio de la ciudad. Un espacio ideal para compartir en familia, muy cerca del centro de la capital. Ellos tienen un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y los fines de semana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Si desea más información, puede comunicarse al teléfono 2222 2937. Como lo hemos visto esta semana, el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe es una joya arquitectónica lleno de arte e historia. Cualquier persona puede visitar este templo, ubicado frente al Parque Central del Cantón. En el sector del Rancho Redondo hay varios miradores desde donde se puede apreciar de forma panorámica nuestro Valle Central. En ruta hacia este punto podrá encontrar fincas dedicadas a la producción agrícola y ganadera, así como maravillosos paisajes para tomar buenas fotografías. Finalmente, y no menos importante, si visita este cantón, tómese unos minutos para sentarse en el parque, conocer a unos cuantos vecinos de Goicoechea y disfrutar aún más la visita a esta comunidad. Bueno, y seguimos disfrutando de las mejores historias que se cuentan aquí en Más que Noticias. Así es, y Ernesto nos tiene una aventura más, pero en el cantón de Goicoechea. Así es, y usted sabe que todos los bienes siempre como que me ponen a experimentar con pintura, pero eso es, yo ni me le quiero acercar a eso. No, yo necesito, claro que sí. No, no lo dejes, por favor. Es que esto realmente está muy bonito. Te va a dañar todo el mundo. No, no, no. Mejor lo vea, yo les quiero contar algo ahora en lo... ¿Tal vez? Vea, el verdecito. ¡Ay! ¿Dónde está bien? No, el destructor del arte. Un poquitico aquí, mira, como... No, el destructor del arte. Ahí está, ahí está, ahí está lindo, ya dejen mi sello. Perfecto. Bueno, resulta que en Goicoechea, en Rancho Redondo, propiamente, hay una capilla que tiene más de 30 años, está metida en medio de la montaña. Y ahí hacen peregrinaciones, incluso se dicen que hay muchos milagros a la virgencita. Veamos. Bueno, llegamos hasta donde la calle pública nos lo permite. Y aquí está Roy, ¿verdad? ¿Su nombre? Roy Esquivel. Roy va a ser nuestro guía hoy en la travesía de Ernesto. Roy, acá, ¿ya dónde entramos? ¿Cómo es el asunto aquí? Aquí se llama, bueno, Hacienda Rancho Redondo y aquí para arriba está la gruta donde vamos, para que conozcan. ¿El patrón aquí deja que la gente entre? Sí, con previo permiso, hay que decirle que va a venir gente para que abran el portón y ponen el carro. Bueno, bueno, yo sé, ¿cuánto está la gruta acá? Como un kilómetro, tal vez. ¿Un kilómetro? Sí. Vamos entonces en carro. Las montañas de Rancho Redondo son nuestro camino de hoy. Vamos en medio de trillos a una gruta que tiene más de 31 años. Estamos a 2,300 metros sobre el nivel del mar con un frío bastante interesante y una lluvia también incesante. Pucha, nos agarró el agua. Bastante. ¿Es normal acá que se vengan esos aguaceros? Sí, sí, claro. Sí. Normal. Cuénteme un poquito, Roy, de esta finca, ¿de quién es? Esta finca son de unos franceses. Ajá. Esta gruta tiene 31 años de haberse inaugurado. Que es la que tenemos aquí al frente. Es la que tenemos al frente, sí. Qué bonita. El pueblo de Guayabillo le tiene mucho fervor a la gruta. Fervor bastante, bastante. Todos los primeros de mayo se reúnen la gente, ya es una tradición, entonces ya es parte del pueblo la misa. Bueno, vamos a explorar un poquito. Vamos. La gruta está metida en medio de la montaña, un altar al Cristo y una virgen enclavada en una piedra. La finca es de unos franceses, por eso la devoción a la Virgen de Lourdes. Dicen que el agua de acá, que es de naciente, es bendita. Vamos a probar un poquito de agua. Una delicia. El santuario es a la Virgen de Lourdes y acá los vecinos le tienen un fervor impresionante. De hecho, hay algunos milagros que se le atribuyen a la virgencita del lugar. Es un lugar que está escondido, casi nadie lo conoce. La gente de la zona, Guadalupe, esos sectores lo conocen. Para mayo también viene gente del centro de Guadalupe. Del centro de Guadalupe, Rancho Redondo y lugares vecinos. Circunvecinos. Sí. Qué bonito. Viene un padre, me imagino, ¿verdad? Sí, viene un padre, el padre de la comunidad, siempre el que realiza la Santa Misa. Qué bueno. Me contó que hace unos dos años se vino un derrumbe aquí. Sí, bastante. Hace dos años no se pudo realizar la misa porque se dieron dos derrumbes grandes. La cantidad de árboles y tierra era inmenso, entonces no se podía realizar la misa. Bueno, sigamos recorriendo un poquito más Rancho Redondo porque ya el agua ya se nos vino. En el centro de Rancho Redondo hay algunas cafeterías que son de parada obligatoria. Qué delicia, vean. Con esa empapada en esta Guadalupe está. O que recaiga la gripe o que don Carlos me ayude a salir. ¿Cómo va todo, hombre? Todo bien, por dicho. Hágase para acá. Me dicen que el gallo de ternera suyo, que lo trae de una vez. ¿Ternera o ternero? Ternera. De ternero. Ternero, es famosísimo, ¿eh? Es excelente. Venga, asiente, asiente, tome asiento. ¿Por qué es tan solicitado el gallo suyo acá? Por su sabor, muy bien preparado. Es una carne especial, no es grasosa. Ah, muy bien. Y le gusta mucho a la gente. Qué bueno. ¿Cuánto cuesta el gallito de ternero? Que sale en dos mil colones. ¿Así como está? Así como está. Sí, es una carne muy especial. ¿Y quién lo hace, don Carlos? Yo lo preparo. ¿Usted es bolito? Yo lo preparo, claro. Me da permiso. Sí, lo he hecho. Vea, el sabor está riquísimo. Voy a terminar de comerme esto porque todavía tengo que llevarlos a los miradores. Ya seguimos. Para llegar a la gruta tiene que subir en un carro 4x4. Se tarda cerca de 15 minutos. Como vimos en Rancho Redondo hay cafeterías cercanas y para ir a la gruta tiene que llamar antes al 7035-6087. Y cerramos la travesía de hoy desde acá uno de los tres miradores que hay en Rancho Redondo invitándole a usted en la casa para que se venga a dar una vuelta por este hermoso lugar que en condiciones normales, sin la lluvia y sin la neblina, de verdad que la vista es hermosa. Nos vemos. Hasta la próxima travesía. Gracias por continuar con Más que Noticias. Y como es costumbre, en este momento le damos un espacio para que el profesor nos dé un poquito de su arte, nos enseñe. Precia, contanos, usted da clases de arte, cuéntenos para que la gente interesada y que se entusiasme sobre todo a explorar ese mundo de la acuarela, que es todo un mundo. Sí, la acuarela es una técnica preciosa, con grandes retos realmente, donde tratamos de rescatar, como es propia de la acuarela, la transparencia, que se use el agua como medio para disolver el color. Yo, por muchos años de clase, soy pensionada, y actualmente no estoy dando clases privadas. Ahora solo se está dedicando a desestresarse con sus... Sí, maravilloso, con el grupo Pintal y otros grupos a los cuales pertenezco. Ahorita algún lugar donde podamos ver su arte. O que usted nos venda sus cuadros. Claro. ¿Cuál es? ¿Número de teléfono? Bueno, es el 88353572 o en Facebook, Acuarela Frecia García. Acuarela Frecia García. Porque vean qué bonito todas las obras que hace doña Frecia. No, hombre, a mí me encantaría tener una obra suya en mi casa. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Diana Frecia, por acompañarnos. Y también muchísimas gracias a todos los televidentes en esta hermosa semana. Nos vemos. Gracias y que Dios le bendiga a usted. Igualmente. Igualmente. A todos ustedes. Hasta lunes. Se portan bien. Gracias.